Bueno, hermano, a espaldas nuestras hay una intervención artística que me gustaría que me cuente de qué se trata y cómo surgió aquí en el colegio. Bueno, sí, los chicos han estado participando de la intervención de los vidrios de la entrada del colegio, de sus aulas. La idea era un poco con esta semana del estudiante, junto con el centro de estudiantes de acá del Colegio Nacional, dar un poco de alguna actividad que los chicos se interesan, que por lo general siempre escriben, letras de canciones o de artistas o poemas, los que han trabajado en la escuela o que les gusta a ellos, para que con estos fibrones que son para vidrio, que se quitan con el tiempo o cuando uno quiera, puedan intervenir los vidrios de la fachada del colegio y de las aulas para un poco alegrar en esta semana del estudiante de la primavera para homenajearlos un poco a ellos y para que hagan una actividad que disfruten dentro de lo que son las actividades artísticas y de paso que aprendan un poco lo que es una intervención en un espacio público, qué características tiene que tener, eso ya iríamos más a la parte teórica, pero en realidad tiene que ver con esta semana del estudiante y actividades que está planeando el centro de estudiantes para lo que fue esta semana y para lo que es el día de mañana que van a cerrar la jornada con diferentes actividades que organizaron. Una intervención cuidada y ordenada, más allá de que sea una intervención, ¿no? Sí, la idea era un poco que plasmaran en realidad un poco la alegría y lo que sienten y lo que escuchan o lo que leen los estudiantes o que dibujen también, hay dibujos, imágenes que los representan o que quisieron expresar en estos vidrios mediante una de las formas de arte efímero que es esta intervención en el edificio que transitan diariamente. ¿Y cómo fue el disparador para que esto se genere, primero? Y segundo, se prendieron enseguida seguramente, ¿no? Sí, arranqué yo haciendo un poco en la preceptoría algunas frases que salieron desde la dirección y desde el equipo directivo, después ya hice unos dibujos y ya uno ya quiso, después ya otro, otro y ahora todo el mundo quiere y quiere poner en su aula y quiere poner una frase y hay como una competencia de frases y quien escribe más o quien le pone más color y quien dibuja mejor, así que la verdad que se prendieron con mucho interés y todavía quedan algunos sin participar que ya están pidiendo, así que en el transcurso del día y mañana van a terminar la intervención de las aulas y de los hall de entrada y de la escalera. Hay composiciones muy lindas, en lo estético pero también en el contenido de la frase. Sí, un poco era la idea, si bien llevan una guía, siempre están conmigo, con los profesores que están a cargo de la hora, porque eso se hace, salen en un grupo y van trabajando en horas de clase cuando tienen un tiempo, o en los recreos van interviniendo o mañana van a seguir interviniendo esta fachada, así que sí, la verdad que las composiciones que se han hecho, las tipografías que han utilizado para escribir, las imágenes que han realizado hablan de, la verdad, un interés y eso demuestra el interés de los chicos porque cuando le ponen ganas, les salen las cosas bien. ¿Te gusta que se prendan los chicos así? Sí, obviamente, siempre que hay una actividad que uno lo piensa para los estudiantes, es importante que a ellos les guste primero y que ellos la reciban y que la puedan disfrutar, en realidad, que eso es un poco el objetivo, más allá de que haya un contenido conceptual dentro de lo que es la intervención artística, también que el estudiante disfrute de ese momento porque también estaba pensado para, además de acercarlo a una parte artística que tiene que ver esto de la intervención en un edificio, también que disfruten del hacerlo. Bueno, Nancy, como siempre, muchas gracias y muy lindo esto, ¿eh? Felicitaciones. Muchas gracias y, bueno, están invitados a los que quieran venir a ver o pueden pasar por la vereda o invitándolos al colegio a que vean la intervención que hicieron los estudiantes en el colegio. Verlo y disfrutarlo, porque esto se disfruta. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.